Ataca a Maidana, ataca a Maidana, la soltó muy bien para Shakopoulos, enganche y le pega. Es Shakopoulos, engancha, cae, y es a penal! Penal, penal para Ferro! La infracción de Nadal sobre Shakopoulos, no dudó Nicolás La Molina. Va a ser amonestado Nadal, hay penal para Oeste! Iba a ser eso, eh, porque es tan suro que iba a enganchar para adentro. Y es penal, y es penal, claramente, fíjate. Le coloca la pierna izquierda, siendo tan zurdo, vos tenés que tener mucho cuidado, te va a enganchar. Por ahora 0-0, va Molina! ¡Gol! 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 Molina de penal firma, a los 9 minutos de este segundo tiempo, que Ferro le está ganando a defensores en el Pascuale, 1-0. Muy buena definición del centro delantero. Elige su palo izquierdo, y después, eh, con mucha seguridad, para abrir el marcador. Un penal que fue, eh, sin ningún tipo de duda, la infracción de Nadal a Shakopoulos. Y es el gol. Pisa el 10. Es Shakopoulos, la pide Mosca, enganchó y pasó. Viene Shakopoulos, va el zurdo. Es Shakopoulos al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Ferro! ¡Pero qué pedazo de gol hiciste, Ferre! ¡E Shakopoulos! Una gran definición. Lo dejó sin chances a Pietro Bono. Y ahora Ferro. Ganan el Pascuale. 2-0. Lo firma Shakopoulos. Hay que ver la jugada y la manera. La justeza. La precisión. Cómo le pega. Fijate que siempre va enganchando hacia adentro, para buscar ese mejor perfil. Cómo se va acomodando. Y ahí, cuando toca la última pelota, ahí sabe que le va a entrar. Y una pelota inatajable para el arquero. Por la dolenza con que sale ese remate. Fijate. No gira, eh. La pelota en su propio eje. Va como que viboreando y se mete, pega en la parte interna de la red. ¡Golazo de este tipo!